Bienvenidos al Centro SCT Guerrero para la Junta Pública para Fallo de la licitación pública nacional número LO 009195 de 187-2020. Relativa a la conservación periódica mediante trabajos de bachero y carpeta asfáltica con un ámbito de 7.0 KM del KM 103 más 3 0 al KM 110 más 3 0, tramo Las Cruces, límites de Estados Guerrero, Oaxaca, carretera Acapulco en UNTEPA Nacional y en el Estado de Guerrero. Preside este acto el ingeniero Ricardo Alajón Abarca, director general del Centro SCT Guerrero. Su servidora María del Carmen Calderón regalado por el Departamento de Contratos y Estimaciones. Bien, de acuerdo al registro voy a proceder con la lectura del fallo y posteriormente con la lectura del acta de fallo. Fallo que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y 68 de su reglamento, que motiva y fundamenta el procedimiento de contratación de esta convocatoria a la licitación pública nacional número L2009.985.187-2020. La convocante llevó a cabo una revisión y análisis cuantitativa y cualitativa del cumplimiento de los requisitos reales, técnicos y económicos, así como la evaluación de las proposiciones bajo el mecanismo de puntos y porcentajes para determinar la solvencia de las proposiciones presentadas por los licitantes en los términos de lo previsto en los artículos 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, 63 fracción segunda, 66, 67 o fracción segunda y 68 de su reglamento. Por consiguiente, a continuación se describen los resultados del proceso de evaluación de proposiciones. Relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon. Constructora ARME, SADCB. Convenio de privado de propuesta conjunta, Constructora Xochiméhuacán, SADCB, Cuitán, SADCB, Desarrollo y Asesoría Especializada Flores Rumo, SADCB y Cosos, Supervisión de Obra, SADCB. Graza Diseño y Construcción, SADCB. Constructora Xenar, SADCB. Convenio de proposición conjunta con el Construye de México, SADCB, Sur, Carreteras y Estructuras, SADCB y Edificaciones y Obras Unidas Romacal, SADCB. Coipso, SADCB. Convenio privado de propuesta conjunta, Comercializadora de vías terrestres, SADCB y Calvo Constructora, SADCB. Convenio de proposición conjunta, Grupo Comercializadora Belva, SADCB y Grupo Velator, SADCB. Proyectos Aero, SADCB. DNKN Networks, SADCB. Guía en construcción global, SADCB. Gora Proyectos y Construcciones, SADCB. Convenio de proposición conjunta, Grupo Ocarsa, SADCB y Caminos y Proyectos, Perdón, y Caminos, Proyectos y Edificaciones Vados, SADCB. SADCB. Acapulco Construye, SADCB. Relación de los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes. Las proposiciones de los licitantes que son aceptadas por cumplir con los requisitos legales técnicos, así como económicos, y haber alcanzado su propuesta técnica al igual o mayor puntuación o puntos porcentuales, a la mínima de 37.50 de 50 puntos son las siguientes. SADCB. Construcción de Caminos y Proyectos Interestetales, SADCB. Propuestas sin evaluar por resultar inelegibles para la adjudicación de esta licitación, debido a que, por el monto de su propuesta económica ya no es factible que alcance la rebase en el puntaje obtenido de la propuesta determinada como solvente más baja, o bien, rebase el presupuesto elaborado de manera prevista por parte de la concupante. Cosmos, Asaltos y Vías, SADCB. Convenio de Proposición Conjunta, Maristelo Campomolina y Construcciones Ármol, SADCB. Cogir, SADCB. Grupo Constructor Consormar, SADCB. Convenio de Proposición Conjunta, Transportes, Asfaltos y Construcciones del Sureste, SADCB. Y Constructora Verani, SADCB. Convenio de Proposición Conjunta, Constructora TNA, SADCB. E Infraestructura Terracera, SADCB. Constructora Alfa, Organizaciones y Construcciones y Edificaciones, SADCB. Listado de componente del puntaje alcanzado por cada licitante que fue sujeto de evaluación en su aspecto económico y resumen de evaluación total de puntos alcanzados por los licitantes determinado como solvente, sin considerar a las propuestas ineligibles, conforme a los logros calificados establecidos en esta convocatoria a la licitación. Construcción de caminos y proyectos interestatales, SADCB. La proposición que de entre las calificadas como solvente es por satisfacer la totalidad de los requerimientos solicitados y asegura las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes por haber obtenido el mayor puntaje, conforme a lo previsto en el artículo 67, fracción segunda del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y a los criterios de evaluación por puntos o porcentajes establecidos en la base cuarta adjudicación del contrato de la licitación pública nacional número L.O.009985-187-2020. Fue la presentada por la empresa Construcción de Caminos y Proyectos Interestatales, SADCB, con un monto de 14.560.253.59 y 20.000. El presente fallo su defecto para la empresa Construcción de Caminos y Proyectos Interestatales, SADCB. De notificación informa y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 10 horas el día 11 de enero de 2021 en las oficinas del Centro de Sistema Guerrero, en donde además deberá entregar las garantías de cumplimiento y anticipo a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha intervención de la notificación de este fallo, conforme lo indicado en el artículo 48, fracciones primera y segunda de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y 91 de su reglamento, pero invariablemente antes de la firma del contrato, e iniciar los trabajos el día 9 de febrero del 2021, los cuales tendrán una duración de 75 días naturales. Voy a proceder con la lectura del acta de fallo. Acta de fallo que se formula de continuidad con lo establecido en el artículo 39 y 39 viste la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, así como 68 de su reglamento correspondiente a la licitación pública nacional número L.O.009.085, E.187-2020. En la ciudad de Chilpancingo de los Bravos, Guerrero, se reunieron en la sala de juntas del Centro S.C.T. Guerrero las personas físicas y o morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta. Preside este acto el ingeniero Ricardo Alarcón Abarca, director general del Centro S.C.T. Guerrero, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Una vez analizadas y evaluadas en forma cuantitativa y cualitativa las proposiciones recibidas y considerando aquellas que resultaron elegibles, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta, quinta, matriz, base de puntos y métodos de evaluación de propuesta técnica y económica de la convocatoria de esta licitación, resultado de lo cual la proposición que reunió los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la convocante y obtuvo el mayor puntaje es la presentada por la empresa Construcción de Caminos y Proyectos Interestales de S.A.C.B. Y por lo tanto, se le adjudica el contrato correspondiente a la licitación pública nacional número L.O.009.085.187-2020, por considerar que su propuesta con un monto de 14.560.253.59, incluyendo el impuesto al valor agregado, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos. La presente acta surtefecto para la empresa Construcción de Caminos y Proyectos Interestatales de S.A.C.B. De notificación informe, por ello, se compromete y obliga a presentar el documento vigente expedido por ISAR, en el que emita opinión sobre el cumplimiento de sus regulaciones fiscales, así como firmar el contrato respectivo de sus análisis de las 10 horas del día 11 de enero de 2021 en la sala de Junta del Centro de S.T. Guerrero, en donde además deberá entregar la garantía de cumplimiento y anticipo a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación de este fallo, conforme lo indicado en el artículo 48, fracciones primera y segunda de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y 91 de su reglamento, pero invariablemente antes de la firma del contrato e iniciar los trabajos el día 9 de febrero de 2021, los cuales tendrán una duración de 75 días naturales. Para constancia y afirma que surten sus efectos legales correspondientes, a continuación firma en el presente documento las personas que intervinieron en este acto de adjudicación.